La gobernadora del Valle, Ilian Francisca Toro, hizo un llamado a los secretarios de gobierno del país para que acudan al sexto Encuentro Nacional de Secretarios de Gobierno y Participación Ciudadana que se iniciará este martes en Cali. En el evento se tratarán diferentes temas, entre ellos la implementación que deben hacer las nuevas administraciones locales frente a los actuales asuntos de paz y post-conflicto. ¿Cómo vamos a trabajar en nuestros territorios con respecto al post-conflicto? En este año tan importante de reconciliación, este año tan importante de la firma de la paz. Más de 100 secretarios de gobierno de todo el país participarán en el evento para avanzar en la transformación positiva de los territorios, paz y reconciliación. Vamos a trabajar las bases comunales como gestores de paz, vamos a trabajar todos los mecanismos de participación pero lo más importante es mirar nuestro papel con los acuerdos que se están haciendo en La Habana y prepararnos para el post-conflicto y la paz. Según la convocatoria del Ministerio de Interior, se reunirán en Cali más de 100 secretarios de gobierno en el evento denominado Transformación Positiva de los Territorios, paz y reconciliación. Según la agenda del encuentro, que irá hasta el próximo miércoles 24 de febrero, se abordarán temas como la participación ciudadana, presupuestos participativos, derechos humanos, atención a víctimas del conflicto armado, acción comunal y pedagogía sobre acuerdos de La Habana y post-conflicto.